Al día de hoy muchas personas me preguntan si vale la pena tener una Playstation 3 o comprar una Playstation 3 para reproducir juegos de Playstation 1, Playstation 2 y Playstation 3. Pues a mis suscriptores les digo todos de que si es o vale la pena tener una Playstation 3, ya que no solamente vamos a poder tener juegos de Playstation 1, Playstation 2 y Playstation 3, también podemos encontrar una gran variedad de emuladores para esta consola, infinitos, de toda clase, arcade, Super Nintendo, Nintendo, de todo lo que se puedan imaginar. Como podemos ver esta Playstation 3 está en su caja, para los que no saben yo también vendo cajas originales de Playstation 3, para las personas que no tengan su Playstation 3 con caja me pueden contactar. Como podemos ver esta Playstation 3 tiene, podemos meterle su cable HDMI, normalmente tiene su parte de arriba que tapa la consola, también podemos encontrar aquí como vemos el manual de la consola para las personas que aún conservan su manual de Playstation 3, aquí algunos cables más, como por decir el cable para cargar la consola, el cable para cargar el control, también podemos meterlo ahí, como vemos es una caja en perfecto estado, todos sus accesorios y además de eso control de Playstation 3, como podemos ver allí hay un control de Playstation 3, y también podemos meter el segundo control de Playstation 3, que vamos a sacarlo, el segundo control de Playstation 3, allí está, entonces podemos meter todos nuestros accesorios y los controles en nuestra caja de Playstation 3, y como podemos ver la caja es completa. Ahora vamos al tema de lo que es si vale la pena o no tener una Playstation 3 en nuestra casa. Voy a mostrarles la infinidad de emuladores que hay para esta consola. Sus principales competidores, la Xbox 360 y la Nintendo Wii, como podemos observar. Algunos de sus mejores juegos, como lo es Uncharted, The Last of Us y entre otros, han cerrado ya sus servidores, como es el caso del PES 2015, que ya no hay online, y el Grand Theft Auto online, que tampoco tienes online en este momento. El último software para esta consola es el 4.88, y el último juego que se lanzó es el FIFA 2019. Al día de hoy podemos encontrar tres modelos de Playstation 3, que es la FAT, la Slim y la Super Slim. Esas tres podemos encontrar al día de hoy. En conclusión, la Playstation 3 Slim es la mejor consola que vas a poder tener al día de hoy, con el mejor costo-beneficio. Cualquier consola el día de hoy puede ser modificada, con un simple USB y un software, que si deseas te lo puedo dejar en la descripción del video. También podemos ver que tiene emulación de juegos de Playstation 1 y de algunas otras consolas que les voy a mostrar a continuación. También puedes disfrutar de un gran catálogo de juegos de Playstation 2, como podemos observar Dragon Ball, SSX y algunos juegos más que son totalmente emulables en Playstation 3. En cuanto a emuladores podemos ver que tiene el de la PSP y algunos juegos como el de los Simpsons. Podemos encontrarnos también con juegos como el Super Mario de Game Boy, que era a blanco y negro. Un excelente juego emulado, que como podemos ver no tiene ningún lag. También podemos observar aquí juegos de Nintendo, como el Mario Bros. 3, que era el Mario Colita como lo conocíamos. Tenemos juegos como el Sonic de Mega Drive, excelente juego, sin ningún lag, totalmente emulable, como podemos observar. J-Mac de la consola Super Nintendo. Además de eso tenemos el Super Star Soxer, un juego del año de 1995, que a muchos de nosotros nos gustó y nos encantó este juego. Excelente para compartirlo en familia. Y tenemos también juegos divertidos como, por ejemplo, el Donkey Kong Country, que este no podía faltar en ninguno de nuestros repertorios en ese año en la Super Nintendo. Tenemos juegos de Game Boy Advance también totalmente emulables en la consola de Play 3, como es el Sonic de Game Boy Advance, que podemos ver que es totalmente jugable, sin ningún lag. Y juegos de MAME, consola MAME, que también como podemos observar son totalmente emulables en nuestra consola de PlayStation 3, sin ninguna clase de lag. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que les haya gustado el video que les acabo de subir a YouTube. No solamente los emuladores que ustedes vieron son los únicos que se pueden reproducir en nuestra PlayStation 3. Yo tengo una lista también larga, como por decir un ejemplo, el Game Boy, Sega Genesis, Sega Game Gear, Sega Master System, Atari, tenemos a Linux también que podemos reproducir en nuestra PlayStation 3, Nintendo 64, Nintendo NES, Super Nintendo, Game Gear, Game Boy, Game Boy Advance, bueno, y muchísimos, muchísimos otros más. Está el emulador de RetroArch, que en ese emulador de RetroArch nosotros podemos conseguir los mejores emuladores dentro de ese emulador. Entonces, si a ti te gustan toda esta clase de emuladores donde puedes disfrutar de juegos de Mario, de Zelda, bueno, de Metroid, de los mejores juegos de Nintendo, este es el video para ti. Si deseas saber cómo instalar los juegos, yo te voy a dejar un link en la descripción de un video que yo hice, donde estaba instalando la tienda para la PlayStation 3 y vas a poder instalar la tienda y poder descargar los juegos. Te voy a dejar el link en la descripción. Ya sabes, amigos, si te gustó este video, no olvides darle like a este video, compartirlo con tus amigos, porque hay personas que no saben cómo hacerlo y no saben qué emuladores hay y este video les puede servir de referencia. Entonces, comparte este video con tus amigos, dale like, suscríbete a mi canal, hay una opción de una campanita debajo del video, dale a la campanita y dale todas las notificaciones para que te estén llegando las notificaciones que yo voy, los videos que yo voy subiendo al canal y no te los pierdas. Muchas gracias por apoyarme en todos mis contenidos y nos vemos muchachos, se me cuidan, ¿no? Chao, chao. Chao.